Vengo a analizar y a mirar cuáles son las buenas prácticas que realiza la Universidad de Río Cuarto pues para llevarme esa experiencia y ese conocimiento a la Universidad Libre de Colombia a ver en qué procesos la podemos implementar, qué procesos podemos mejorar allá teniendo en cuenta las buenas prácticas de la Universidad de Río Cuarto. Si bien recién estás comenzando con el trabajo, hace pocos días que estás, ¿qué diferencias a grandes rasgos encontrás en la estructura institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto con la Universidad Libre de Colombia? Bueno, de lo poco que he evidenciado y he observado, me llama mucho la atención cómo es la estructura orgánica dentro de secretarías, cómo están conformadas dentro las funciones sustantivas de la educación en las facultades como órganos primordiales en la docencia y la investigación y la proyección social o extensión como lo realizan ustedes aquí en la Universidad de Río Cuarto. También me llamó mucho la atención cómo han desarrollado el proyecto educativo estratégico de la institución, el proyecto, el PEI, el proyecto estratégico de educación de la institución y cómo lo conformaron, cómo estuvieron articulando todos los procesos y todos los actores de la universidad, docentes, egresados o graduados, como lo llaman ustedes, el personal no docente dentro de esta elaboración y actualización del PEI. ¿Cómo es en el caso de la Universidad Libre la estructura general de funcionamiento? Aquí mencionabas que es a través de secretarías. ¿Cómo es allí? Bueno, nosotros allá estamos conformados por la parte de departamentos en los cuales unos hacen referencia o son staff de la presidencia nacional, del presidente nacional de la universidad, en el caso de financiera, parte contable, la parte de mi caso de sistemas de gestión de calidad, de comunicaciones y otra parte, los otros departamentos que hacen parte del proceso de docencia que son ligados a rectoría del proceso de investigación, el director de investigación, el de aseguramiento de la calidad, que es todos los procesos de autoavaluación que son similares a los que tenemos aquí en Argentina y son procesos constantemente de mejoramiento de las instituciones de educación superior.